En este video aprenderemos otra herramienta, esta herramienta se llama revolución, haremos un sketch nuevo y crearemos por ejemplo en el plano frontal como podemos ver acá un círculo, nos iremos a la flechita que habíamos dicho en la clase anterior, círculo y círculo de diámetro, le pondremos un centro y le daremos también una medida que son 20 milímetros por ejemplo, ahora lo que vamos a hacer es esta herramienta de acá y apretaremos donde dice revolve que es revolucionar, presionaremos el círculo que habíamos hecho anteriormente y ahora nos pedirá un axis o un eje, como habíamos dicho en el primer video tenemos el eje, por ejemplo este que está acá y como vemos lo que vamos a formar es una dona o una rueda o cualquier objeto que podamos imaginarnos, si presionamos ok o enter, esta quedará con la forma que le habíamos dado en un principio, no solo sirve para hacer ruedas o donas en este caso, sino que también podemos hacer figuras que sean iguales por todos los lados que lo miremos, por ejemplo un pino navideño, en este caso elegimos el plano, como podemos ver estamos viéndolo desde la vista izquierda, lateral izquierda y empezaremos a formar una figura como de un pino, haremos unos cuantos triángulos, un tronco y lo que haremos es hacer solo la mitad de la figura, para que? para que cuando la cerremos y apretemos nuevamente la herramienta revolve que es revolucionar, seleccionaremos la cara que queremos revolucionar y luego el eje que es el axis para poder crear nuestro pino con la herramienta revolución no solo se pueden crear figuras que sean sólidas, es decir que estén llenas por dentro, sino que así también se pueden crear otro tipo de figuras como por ejemplo un cono de tránsito, como haremos esto? nos iremos a sketch, elegiremos un plano y dibujaremos solo el contorno de alguna forma, en este caso como sabemos el cono tiene esta forma así por fuera, si solamente viéramos el plástico exterior, dibujaremos solo el contorno y haremos hasta arriba, esa será nuestra figura, luego seleccionamos el eje y como podemos ver, al presionar ok, tenemos listo nuestro cono